¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos reencontramos para poder presentarles a otras de las personas que realizan actividades de importancia en lo social, en lo cultural aquí en San Luis. Ya le estoy orientando más o menos de, bueno, el perfil de la persona que vamos a tener en esta oportunidad para poder presentarles a todos ustedes. Ella es directora de cine, de teatro, escribe, guionista. Se trata de Abril Sosamiba. Abril, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos en entrevistas. Muchas gracias. Bueno, qué mucho. Y siendo tan joven todavía, ¿cómo has comenzado con tu carrera de ambos? Bueno, comencé desde muy pequeña. Siempre me gustó mucho, siempre desbordó de mí la creatividad. Me gustaba mucho todo esto de imaginar, de pensar. Muy cinéfila mi familia también. Y comencé a leer. Leía muchísimo. A los 12 años empecé a leer, leer novelas, tipo Mujercitas, Ana Frank. Y ahí como que empezó a abrirse un área y se empezó a despertar. Y comencé a escribir relatos, novelas, cosas cortitas. ¿Eras chica todavía? Sí. Sí, a los 12, 13 años empecé a escribir y nunca dejé de escribir. Hasta el día de hoy siempre escribí. Y después, cuando fui a decidir que voy a estudiar, nunca pensé en dedicarme al arte. O sea, nunca lo vi como quizás una carrera. Siempre era como un hobby, algo que me gustaba mucho. Y nada, pasé por otras carreras que nada que ver. Primero Derecho, después Periodismo. Porque nada, me gustaba escribir. Dije, bueno, a ver si tiene algo que ver un poco por ahí el Derecho, un poco el Periodismo. Y no, había algo como que no me cerraba mucho. Decía, como que me hacía ruido, me gustaba, me iba bien, pero yo decía, no era por acá. Y una vez me dijeron, che, ¿por qué no estudias para ser guionista si te gusta escribir? Y fue como, ah, ¿por qué no? Y así que, bueno, fui y cuando entré a la universidad fue como, era acá. Era acá y sentí una seguridad y una paz porque dije, claro, todo lo que siempre quise, sin tampoco ser consciente de que lo quería, era por acá, era por este camino. Y fue apenas empezaste a cursar. Apenas empecé que conocía a mis compañeros que todos estaban como en la misma. O sea, eran como gente con la que yo compartía demasiado y por ahí en otros ámbitos no encontraba esa química o eso. Hablamos de lo mismo. Hablaba del mismo idioma. El mismo idioma. Y nada, fue como una seguridad y empecé primero con mucho miedo. A mí me gustaba escribir al principio, nada más. Yo no me veía siendo directora, nada. De hecho, en una de las primeras clases de dirección me preguntan, digo, ¿a vos qué te gusta, escribir o dirigir? Yo dije, escribir. Dirigir no me gusta. Le digo, lo probé, pero no me sentía muy segura. Tenés que tener carácter para dirigir también. Claro. Y nada. Y entonces mi profe, no me la olvido nunca más, gracias a ella, me dice, entonces vas a dirigir. Vas a estar a cargo de un corto con todos tus compañeros. Y yo me la como, ¡ah! ¡Qué miedo! Y dije, bueno, fui con muchísimo miedo, eso sí. Y bueno, desde ahí creo que se abrió como toda, descubrí una parte de mí que estuvo siempre ahí y nada. Y eso, por ejemplo, en la época de secundaria, ¿no lo expresabas cuando armaban alguna presentación, algo así en la escuela que suele darse? Yo siempre fui muy mandona, así que era muy líder. Pero siempre tenía, había como, había como un miedo por ahí a esa inseguridad de decir, no sé si está bien o dirigir, pero siempre fui bastante de a mí me gusta esto, vamos por acá, qué sé yo. Lo tenía como reprimido, medio escondido. Y bueno, justamente con estos trabajos los pude sacar. Y ahí fue que sentí como, dije, ¡ah! Era por acá también esto de sacar y orientar a tus compañeros bien también, porque por ahí lo llevas en cualquiera. Claro, por más que fuera un taller o un práctico en la universidad, ¿no? Así que, bueno, ahí le dije a mi profe, me encantó la experiencia de dirigir y siempre aprendiendo. Yo creo que los directores aprenden constantemente de tus compañeros, de lo que haces, estudiar. Y es como un aprendizaje constante. Yo creo que los directores aprenden hasta veces más que los actores. Y eso me encantó. A mí me encantó y nada, siempre muy cinéfila viendo todo. ¿Y te acordás de la devolución de los profes o de lo que comentaban entre ustedes, los compañeros, del producto que habían hecho al final? Bueno, yo en primer año había hecho varias cositas así chiquitas que me decían, tendrías que tener más seguridad, tendrías que hacer esto. Y yo estaba como que todavía me costaba. Y ya cuando arranqué en segundo con toda esta parte, los profes me decían, ¡muy bien! Es por acá. Entonces yo al sentir esa motivación de su parte también, como que empecé a esforzarme mucho más en todo esto de decir, bueno, tomar todas las devoluciones, tomar las devoluciones de mis compañeros y armar todo una, no sé, como un mini yo, directora. Entonces, nada, mis profesores en segundo año empezaron a alentarme. Vos tenés que mandar a concurso, vos tenés que inscribirte acá, inscribirte acá. Y así empecé a anotarme en los concursos. Un incentivo, ¿no? No, yo sé, yo ya sé, yo ya hice esto. Y es tan importante escuchar y aprender también. Para colmo en épocas de universidad que vas descubriendo un montón de cosas, ¡fuf! Los proyectos, las ideas, los anhelos surgen. Total. ¿No? Así que yo empecé a escalar ahí, a mí misma, poniéndome retos. Bueno, esto lo hice bien, pero tengo que hacer el otro mejor. Y desde ahí como que, yo creo que por eso hice tantas cosas, porque me fui poniendo como retos a mí misma. ¿Y qué espejos tenías o que me dijeron, me gustaría tal cosa, me gustaría en algún momento dado yo poder realizarlo? Con toda la parte de cine, a mí me gustaba mucho ver. Me gustaba, bueno, el cine argentino, que empezó a... siempre fue bueno el cine argentino. Estudié mucho cine argentino y me gustaba mucho. Y nada, el cine hollywoodense también me encantaba. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, bueno, ¿qué es lo que quiero? Este punto que decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, tuve una clase con mi profesora de dirección, que esa no me la olvidé jamás, y es la que yo hoy enseño a los alumnos que he tenido, que es siempre sentir lo que estás contando. O sea, siempre conectar con lo que escribís, o si tenés el guión de otra persona, conectar. O sea, tratar de encontrarte a vos mismo dentro de esa historia. Y entonces empecé a buscar en nuestra historia argentina relatos, historias, y empecé a conectar de esa manera. Y yo creo que hacer que el público sienta lo que vos sentís, para mí ese es mi objetivo, que el público sienta, sienta alguna emoción, o que sienta lo que el protagonista sintió, y más cuando son hechos basados en la vida real, creo que ese fue mi incentivo en la parte de cine. Me gustaba como hacer sentir a la gente algo. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso, el concluir esa carrera universitaria? Fue, me puse un reto, hice el guión basado en La noche de los lápices, que fue como un reto que después dije, ¿para qué me puse en una cosa tan difícil? Y nada, lo trabajé durante un año, fue difícil porque teníamos que conectar muchísimo emocionalmente también, con una historia durísima, una historia tan nuestra. Y nada, empecé a trabajarlo, a trabajarlo con profesores, y fue un borrón, escribir, borrar, escribir. Y nada, ya cuando terminé, que tuvimos que buscar un lugar mucho más grande para poder estrenarlo, porque éramos muchos actores, los profesores que tenían que ir a ver la tesis, básicamente. Y cuando terminé, yo vi como todos lloraban en la sala, y yo dije, esto era. O sea, por ahí si me hubiesen desaprobado, decían, no, bueno, yo ya gané. Yo ya había hecho, o sea, había cumplido mi objetivo, que era hacer sentir, no hacerlo sufrir, sino que ellos sientan lo que sentían los protagonistas, lo que realmente fue la historia. Y yo desde ahí dije, ya para mí, acá arranca, voy bien, lo estoy haciendo bien. Y ya me sentí que yo había cerrado ese ciclo, y justo, bueno, me recibí, por suerte. Sí, sí, claro. Yo ya había cerrado ese ciclo en el cine, y nada, ahí como que paré. Abril, y una vez que ya saliste de la universidad, ¿cómo fue esa etapa? Entrar a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué proyectos? ¿Por dónde sigo capacitándome? Porque lo seguiste haciendo, ¿no? Sí, seguí haciendo cursos, bueno, a medida que estaba en el último año hice cursos, me especialicé por ahí más en guión, hice cursos de historia, hice cursos de escritura de historia argentina, y de dirección también. Y cuando terminó todo, que yo dije, ah, ¿y ahora? Pasaron menos de un mes, y yo ya estaba craneando otra cosa. Y ahí fue cuando pensé en el teatro. Lo pensé más como quizá una actividad, como algo que me gustaría probar, y arranqué, te digo que fue al ras de que me recibí, arranqué al menos del mes con el teatro, porque también tenía cosas escritas y me gustaba mucho la parte infantil, y dije, bueno, podría ver, podría probar. Y, nada, ahí como que abrí esa puerta y dije, bueno, mientras tanto voy mezclando esto del teatro con el cine, voy haciendo videos, me gustaba editar los trailers, me gustaba como toda esa parte, y fue como una mezcla de a poquito, o sea, fue como gradual esa mezcla. Así que... Por ahí fuiste. Por ahí me fui. Y, ¿qué fue la primera realización? Que decís, bueno, esto es mío, ya sea en el teatro o en lo audiovisual. En lo audiovisual, cuando terminé la carrera que hice, perdía en la memoria, que fue, empezó como un cortometraje y después se me extendió, terminó como casi una peli. Sí. Ahí yo sentí que ya tenía como mi propio sello, como que yo decía, esto es algo que hice yo, esto es algo que me gusta y lo hice yo. Y después cuando me pasé al teatro, con nuestra primera obra infantil, también, como que empecé a tener yo como mi identidad como directora en sí. Como que vos ves algo y decís, esto lo debe haber hecho abril. Sí, claro. Entonces, como que empecé a darme mi identidad yo también como directora y ahí pude también identificar mis propios proyectos. Y para mí cada proyecto es como un hijo. Y ahí fui creando también mi grupito, mi mini comunidad. Te vas armando un equipo, claro. Totalmente. Buscando personas. Yo conocía a muchos artistas por ahí, chicos que conocía que actuaban en cine y les dije, che, no te animás a pasarte al teatro, os actos muy bien, o conocía a cantantes, no te animás a aprender teatro. Y así, los que bailaban, no te animás a aprender esto, lo otro. Y ellos también. O sea, para mí, ver hoy en día a los artistas, cómo han crecido, desde que empezaron conmigo, hay chicos que todavía siguen trabajando conmigo. Qué bien. Que yo los conocí a los 15 años y hoy tienen 20, 21. Y siguen trabajando y cómo han evolucionado artísticamente, pero no por mí. O sea, sino porque ellos se van retando a sí mismos a estar como al nivel de lo que voy creando también. O sea, me van siguiendo el ritmo y eso es re lindo. Y aportando. Y aportando totalmente, sí. Es vital el trabajo en equipo. Totalmente. Yo creo que siempre lo digo, el trabajo en equipo, ya sea en cualquier área, o sea, incluso en la parte de escritura del guión, que es un trabajo bastante solitario, en las obras de teatro somos todos iguales. O sea, todos tenemos distintos roles, pero nadie es más que nadie, todos somos la misma cadena. O sea, todos son fundamentales desde la utilería, el maquillaje, todos. Y por ahí yo escribo un guión o escribo un diálogo y digo, esto lo escribí muy yo, o sea, algo que yo diría. Y los actores, hay directores que no lo hacen, pero a mí me gusta que los actores puedan también involucrarse en la parte del guión y que ellos sugieran y que ellos digan, a mí me gustaría, podría decir esto o podría decirlo de esta forma. O vos escribí en base a las cualidades de ellos. Totalmente, que lo he hecho en la última obra que escribí, me basé justamente en los actores. Tenía cuatro personajes y tenía los cuatro actores definidos con algunos rasgos que yo había escrito y cuando supe quiénes iban a interpretarlos, me empecé a basar más en sus personalidades y ahí descubrí también que se puede hacer muchísimo más. ¿Qué te ha permitido? Porque también has hecho docencias, dictado talleres. Contame un poco de la experiencia y después, ¿qué te ha dejado? Quizás el hecho de decir, bueno, hago comedia musical infantil para niños, que mucho trabajas en esto también. Yo empecé a los 13 años siendo maestra dominical y ahí me di cuenta que los niños me seguían mucho y a mí me gustaba mucho también enseñarles como a mí me hubiese gustado que me enseñaran. Quizás eso fue mi motivación en esa parte. Que me hubiese gustado a mí escuchar o que alguien me diga cuando yo tenía 8 o 9 años. Eso fue como que algo que me motivaba a enseñarle a los niños. Claro. No subestimarlos nunca, a los adolescentes también. No subestimarlos. Hay mucha gente que por ahí, hola, ¿cómo estás? Y por ahí los niños la tienen reclara, son bastante inteligentes, son súper despiertos. Claro que sí. Entonces empecé desde los 13, siendo maestra creo que fue hasta los 21, 22. Después me recibí y siempre estuve en constante ir y vuelta con los niños, en talleres de verano, en clases dominicales, en talleres de teatro, de cine. Fui como siendo yo misma, adaptándome también, tomando cursitos. También hice cursos de pedagogía y nada, me gustaba mucho enseñar. Y luego cuando fui más grande empecé a dictar ya talleres o cursos más orientados a chicos más grandes, con bastante ahí puntita de pie porque nunca había trabajado con adolescentes más grandes quizás. Y nada, fue también, o sea, sentí, siento eso constantemente que aprendo de los niños. Y eso me parece crucial a la hora de escribir teatro o escribir contenido para niños y conocer cómo ellos piensan, conocer qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, no subestimarlos nunca. Y conocerlos me ayuda mucho a crear para ellos. Así que... Y también, bueno, que ellos crean lo que vos haces, que los incentive, pero no es fácil trabajar con chicos o adolescentes también, ¿no? No, totalmente. Que ellos ponen toda su esperanza, toda su atención a lo que vos estás diciendo y es tan importante lo que uno les dice porque uno los marca. O sea, uno marca a los niños y marca a los jóvenes. Entonces yo siempre tengo ese pensamiento de por ahí decir o enseñarles lo que a mí me hubiese gustado aprender a su edad o incentivarlos, decirles. O sea, uno no sabe por lo que viven o de dónde vienen o a dónde van a terminar, qué van a terminar haciendo. Entonces enseñarles o contarles lo que necesitan. Lo que necesitan, claro. Digo, y hablando con vos en la charla, estoy viendo todo lo que es el mecanismo, el andamiaje que se necesita para una puesta en escena, ¿no? Porque es preparación, escribir el guión, el trabajo. Implica mucho. Implica mucho, mucho amor. Eso digo yo. Porque es mucho trabajo, pero si no lo haces con amor y con pasión, no tiene sentido, va perdiendo el sentido. Yo amo muchísimo lo que hago, me gusta el resultado, el proceso también hay que disfrutarlo, me parece fundamental disfrutar del proceso y no estar siempre queriendo salteárselo, porque si no, no tiene sentido. Es mucho trabajo, pero si lo haces con amor se te hace más leve. Sí, pero sí, es un proceso largo. El proceso creativo por ahí es el más largo. Pero siempre esperé yo que me llegara. Y no forzarlo nunca, porque nada, si te pones a pensar, ay, ¿qué puedo hacer? Por ahí se va perdiendo, sí. O te salen cosas forzadas, o pensás, esto quizás le gusta a la gente. Y a veces cuando escucho algo, a mí me llegan todas mis ideas que he tenido, todo lo que he trabajado a mí, me ha llegado siempre solito. Y eso también es bueno, porque yo estoy totalmente aprendiendo de todos lados, y cuando escucho algo que digo, es esto, siento esa seguridad que te contaba recién, y sé que es por ahí. Entonces, juntar al equipo y decirles, bueno, vamos a hacer esto, lo otro, y siempre un equipo que te acompañe, el proceso se hace hermoso y se hace disfrutable. Mejor que fluya, entonces. Que fluya, totalmente. Porque fluye en vos y en el equipo en general también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y tuviste referentes, o los tenés, quizás a nivel nacional, o algún profesor, maestro, que te haya marcado en lo que estás haciendo? Sí, tuve muchos profesores a lo largo de mi etapa escolar, que es difícil por ahí cuando uno es adolescente o es joven, y creer en vos mismo, porque sos chiquito, escuchás lo que dicen tus compañeros, o sea, te comparás todo el tiempo, y los profesores son los que te guían, o sea, los que te tienen, los que te marcan. Y escucharlos cuando han tenido palabras bastante... O cuando te han corregido, decir, no, esto no, esto sí... Te marcan el camino un poco. Te van marcando el camino. Y en la universidad, sí, tuve profesores que hasta el día de hoy tengo buena relación con ellos porque me han marcado de una forma que lo que ellos me enseñaron, yo los sigo enseñando. Por eso me gusta mucho la docencia, porque yo viví esa parte y la vuelvo a volcar. Mis profesores que más me marcaron, Marina y mi profesor Gabriel Landoni, que los tengo todavía en el corazón a donde voy, siempre me acuerdo de sus palabras, que es sentir todo lo que hagas, sentir todos tus proyectos, porque si vos los sentís, todos tus compañeros, todo lo que venga después de vos lo vas a sentir también. Y nada, yo, bueno, mis papás también, y ver mucho contenido también, o sea, ver mucho cine, ver teatro. Claro, eso te nutre. Eso me nutre y también me inspira un montón, o sea, aprender cosas nuevas. Desde que generás una idea y, bueno, ves si es viable el proyecto y demás, y hasta llevarlo a la apuesta, ¿cuánto tiempo demora? ¿Mucho? Y son... Dependiendo de la envergadura del espectáculo, no, sí, sin duda. Exactamente. Mi primer proyecto audiovisual me llevó tres años también, o sea, esto de ver, corregir, volver a escribir. Sí, después en el teatro, sí, la parte creativa por ahí, la parte de guión es la más... En el teatro se hace la más corta, porque después la parte donde vienen los ensayos, esa es como la más full y donde tenés que tener toda tu energía ahí, pueden llevarte, no sé, un año, quizás, depende, si necesitas hacer algún... Enganchar en vacaciones de invierno, de verano, te vas amoldando también a lo que vos podés ir haciendo. Mientras más se... Dejés, ¿cómo se dice? Dejés plantar, vas sembrando la semillita, y ahí la va, mientras más la cuides... Todo va germinando, digamos. Totalmente, ahí mejor va a salir el producto. ¿Y qué te cuesta más? ¿Trabajar en lo escénico, con los actores, o cantantes, o la parte de la escenografía, bueno, la apuesta en general, vestuario que suele ser muy complejo también, no? Lo que más me gusta a mí es la parte del trabajo con actores, el trabajo con actores y la dirección, ya sea en audiovisual o en teatro. Hay una parte a la que yo le escapo un poco, que es la escenografía, la utilería, la música, me gusta un montón, pero que haga el que sabe... O sea, delegás y confías ahí. Totalmente, sí, también, el poder confiar también en tu equipo. Por eso me parece fundamental. Y nada, involucrarme por ahí en las partes de vestuario, maquillaje también, dependen del director, qué es lo que quieren hacer, a mí me gustaría que esté esto, que esté esto, otro, y después la persona especializada en el área te va a... Me gusta que me propongan cosas, que me digan, yo tirar por ahí el ingrediente y que ellos me digan, bueno, hice esto, esto y esto, y que yo pueda elegir. Eso me parece re lindo porque también confías en el equipo y dejás que ellos también puedan dejar fluir su parte creativa. En infantiles que hemos visto que has realizado, o formas parte de alguna realización integral con alguna productora, el vestuario es a veces imponente, ¿no? Sí, el vestuario es tan lindo y tan importante también, porque es lo que hace que los chicos realmente digan, ¡Ah, es Peter Pan! Sí, es una pieza fundamental del teatro, el vestuario, bueno, la escenografía también, pero sí, sí, totalmente. Háblame de las obras, ¿cuáles te han gratificado, te siguen gratificando? Yo empecé, bueno, con La Isla Mágica, que fue una idea que me surgió, o sea, que me cayó una vez, que yo dije, estaría bueno hacer algo con princesas para niños, porque a mí me gustaba verlo. Sí. Y bueno, empezamos a pensar un show al principio de princesas, y después fue como creciendo, fue escapándose de nuestras manos, y bueno, nos fue re bien. La primera vez, con todos los nervios, yo nunca había hecho teatro, jamás me había subido a un escenario, eso también, nunca fui actriz, no soy actriz tampoco, no me considero actriz. Pero para la primera obra que tuvimos, había un personaje que tenía que hablar con el público, o sea, que tenía que ser como el nexo entre todas las princesas. Y yo digo, bueno, puedo serlo yo, la que me gusta hablar con los niños. Con un miedo, yo fui con muchísimo miedo, pero te digo que desde que me subí al escenario, no me bajé nunca más, porque es algo tan bonito de vivir, y aparte la energía que te transmite en los niños. Eso te iba a decir. Ellos te... Te nutren. Totalmente. Claro. Te llenan de energía y después te la piden también, te exigen esa energía. Empecé con la Isla Mágica, después fuimos con Alicia, el musical, y también para mí ir poniendo la vara cada vez más alta, superándonos a nosotros mismos. Eso me parece muy importante. Nunca dar por sentado que no, yo ya hice esto bien y ya está. Claro. O sea, yo ya hice esto bien, yo ya sé. Entonces, para mí, poner la vara un poco más alta cada vez es crucial. Y luego en Peter Pan, que fue la que hicimos el año pasado, pusimos la vara bastante alta y llegamos, llegamos, cumplimos nuestras propias expectativas, nos superamos a nosotros mismos. O sea, es competir con vos mismo, de una manera sana también, porque eso es importante. Y bueno, en la próxima obra que hagamos, también, o sea, la vara estará más alta. Pero es también algo que a los artistas les ayuda muchísimo. O sea, a los bailarines, a los cantantes, a los actores, que vos les vayas enseñando. Y ellos van aprendiendo junto con vos. Van evolucionando artísticamente y así el producto va a ir subiendo siempre, si tenés ese equipo. Bueno, ya tenés un equipo, como decís vos, ¿la estructura siempre es la misma de equipo? Sí, la estructura de equipo sí, por ahí pueden ir cambiando de acuerdo a lo que ellos quieran hacer también. Siempre tienen las puertas abiertas a lo que a ellos les guste. Hay chicos que les ha gustado tanto por ahí la actuación que se han ido a estudiar afuera y hoy ya no los tenemos, pero sabemos que se están formando y que están haciendo lo que les gusta. Y siempre abrir la puerta a nuevas personas, a nuevos artistas. Eso me parece muy, muy importante en todos mis proyectos. O sea, poder tener la puerta abierta para que los chicos puedan formarse y aprender, además de esto de realizar cosas. Exacto, pero además dejar esa semilla, como vos decís, en los talleres que has dictado, en chicos que por ahí quizás nacen teatro o van hacia el audiovisual o algo que tenga que ver con el espectáculo, les crea esa idea o esa sensación también, ¿no? Eso es dejar algo también, ¿no? Totalmente, sí. Para mí el arte es sanador. El arte es algo que te puede salvar de cualquier cosa. Siento que el arte es un refugio, cualquier rama del arte. Y para mí poder guiar, eso es enseñar, es guiar a los chicos de cualquier edad, sobre todo en la edad en la que te escuchan, a ese refugio. Yo creo que más allá de cualquier cosa que les guste hacer, si vos los podés guiar hacia algo que les va a ayudar en la vida, que les va a sanar, porque el teatro también tiene eso, que es bastante terapéutico, donde ellos pueden liberarse del estrés que tienen, porque los chicos tienen muchísimo estrés, y vos tratar de enseñarles, de poder contarles qué es lo bueno, que existe lo bueno, que existe lo malo, y que ellos puedan encontrar siempre un refugio en sus compañeros, en los grupos que se hacen en la parte artística, son grupos, creo que para toda la vida, son grupos muy fuertes, muy lindos, donde comparten los mismos intereses, donde viven lo mismo quizás afuera. Entonces para mí crear esos pequeños refugios en cada taller, en cada curso, en cada escuelita, me parece como algo fundamental, y el uno estar bien para poder transmitir a los niños y a los jóvenes. ¿Proyectos, anhelos, qué tenés ahí? ¿A un largo plazo o por ahí a un largo plazo? Tengo muchas metas por ahí personales, me gusta mucho dejar que vengan a mí las oportunidades, las creamos entre todos, pero ir superándome en cualquier área artística, por ahí en audiovisual y en teatro, que son dos cosas que me gustan mucho, y siempre aprendiendo. Entonces digo, me gustaría hacer quizás al día de mañana una obra más compleja, salir fuera de la provincia también, que no lo hemos hecho con ningún proyecto todavía, formarme, capacitarme fuera también, es que tengo ese sentimiento de estar totalmente aprendiendo. Claro. Entonces, nada, hacer una película también, son cosas que, son esas pequeñas metas que tengo, que no tienen plazo, a mí me gustaría ir aprendiendo en el camino, y ir disfrutando el camino también, de a poquito, y acompañada siempre del equipo. Bien, claro, claro. ¿Y es difícil, es caro el perfeccionamiento en el área que vos te desempeñas? Sí, no es difícil, por ahí tenés que tener mucho amor, yo creo. O sea, yo creo que todas las cosas que yo he querido hacer, las he hecho, con mucho sacrificio y mucha pasión también, las oportunidades las buscamos, o sea, vemos el cómo. Yo quiero, mientras uno tenga en claro cuál es la meta, el camino lo vas encontrando, de cualquier manera, y si no se te abre ese camino, entonces no era por ahí. Pero, sí, tenés que salir bastante, tenés que capacitarte, si no de manera virtual, pero lo podés hacer. Si querés salir del país, también, o sea, tenés que formarte, y qué mejor que formarte de todos lados. Además, como todo en la sociedad, va evolucionando, evoluciona el teatro, las puestas, ¿no? Sí, hay que estar como ahí, al día, y también siendo fiel a uno mismo, a lo que a uno le gusta, y a lo que a uno es. O sea, ir aprendiendo, tomando de donde vayamos viendo, de esto que decís, de que... Sí. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que más te mueve, o te gusta estar haciendo, o como propuesta en el teatro? Sí, yo creo que encontré como... Este es refugio en el teatro, que me gusta mucho, disfruto mucho todo lo que es infantil, me gusta un montón, siento toda esa energía que te recarga. Por el momento, me está gustando mucho la parte infantil, y también la parte de enseñar. Son dos cosas que me gustan un montón, y bueno, si las puedo ir poniendo una al lado de la otra, también, o sea, me parece como algo grato para, no solo para mí, sino para el que aprende y el que está del otro lado. Bueno, también producí, tenés tu propia productora, ¿estás en eso? Estoy en proceso todavía de mi propia productora, es algo que siempre quise desde que empecé a hacer cine, y siempre tuve mi equipo, o sea, la productora existe sin ser productora todavía, siempre tuve mi equipo, gente en la que confié, y es como una pequeña familia, donde estamos todos con todos, vamos hacia el mismo lugar. En algún momento crearé la productora, seguramente, y nada, para sacar para afuera todas las ideas que tenemos germinando entre nosotros, creo. Eso te gustaría, visitar quizás distintas partes del país. Totalmente, siempre quise eso, siempre me gustó. Viajar, me gusta muchísimo, entonces viajar haciendo esto, y conociendo muchos lugares, y además compartiendo con distintos públicos, distintos niños, o sea, en cada lugar que hemos ido, dentro de la provincia, en cada localidad que hemos estado con las distintas obras, hemos visto eso, que cada localidad es un pequeño mundo donde todos reaccionan diferente. Entonces, por ahí, enriquecernos a nosotros mismos y a los niños, es como un ida y vuelta artístico que es muy, muy preciado, muy bonito, y eso también te cambia un poquito la cabeza, decís, salí de tu burbuja. Es que necesitamos a veces salir de nuestra burbuja. Claro, acotejarte en otros públicos, en otros públicos, ¿no? Sí, sí, y de ver también lo que hay afuera, y ahí nosotros decimos, ah, mira, esto les gustó, esto podemos hacer la próxima. Es como que vas tomando eso. Bueno, que así sea, que sigan surgiendo las ideas. Ojalá, ojalá. Siempre dejándolas que fluyan y compartiéndolas, que es lo más lindo. Y esa costumbre que decías, que desde chica escribías permanentemente, lo seguís teniendo. Totalmente. Vivo escribiendo en constante... Para mí es eso, el artista nunca tiene que dejar de moverse. Siempre tiene que crear, 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 y buscar sus propias oportunidades. Es un estado natural casi. Totalmente, sí. Abril, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. A vos. Y a ustedes también, por estar del otro lado, con otra propuesta de entrevistas. Gracias.